Según sus familiares, se encontraba cenando en una bollería cuando tres delincuentes ingresaron al local y le dispararon a quemar ropa. El suboficial de segunda, Hernán Garfías Pacheco, se encontraba comiendo en la bollería Frankis, cuando sorpresivamente ingresaron los delincuentes y en un confuso incidente terminaron disparándole. O sea, ¿qué ha salido? Mi hermano me estaba llamando y contestaba. Es que ha venido por acá a cenar, ¿no? Al parecer, el policía que se encontraba de civil habría intentado usar su arma de reglamento para intentar repeler un asalto y poner así a salvo a los demás comensales. Estaba sinando de señores de mi hermana. De ahí entraron tres delincuentes, un asalto, como era la policía, anda con su arma. Entonces, él trataba de defender a los señores de ese, para que no le lleven sus platos, como habrá sido. Por eso lo mataron a mi hermana. Una bala le cayó en la cabeza y otra en el pecho. Inmediatamente los delincuentes se dieron a la fuga y Garfías fue auxiliado por los bomberos, quienes lo trasladaron a la clínica San Juan Bautista, en San Juan del Urigancho. Pese a la rápida atención del personal médico, finalmente el policía perdió la vida. Su madre llegó hasta el lugar y llena de dolor, clamó por justicia. Me dijo justicia, quiero justicia, quiero justicia. Los compañeros de Garfías iniciaron un operativo en los alrededores de San Juan del Urigancho para intentar encontrar a los delincuentes que le quitaron la vida a este valiente policía. ¡Gracias!